Acuario, signo del zodíaco o recipiente para contener peces. Dos procedencias, dos significados. Definición de acuario, de la web definición.de Acuario es un concepto que puede proceder de dos fuentes etimológicas distintas, ambas de la lengua latina. Aquarius o Aquarium. En el primer caso, el término alude a un signo del zodíaco. En concreto, acuario es el onceavo signo zodiacal. Por lo general, se dice que las personas que nacieron entre el 21 de enero y el 19 de febrero son de acuario, aunque también se mencionan otras fechas, del 20 de enero al 18 de febrero o del 21 de enero al 18 de febrero. Quien nació bajo el signo de acuario es acuariano o simplemente acuario, con minúscula inicial ya que es un adjetivo. Los astrólogos suelen afirmar que estos individuos son sensibles y creativos, con una gran imaginación y un importante apego por la independencia. De la misma manera, no podemos pasar por alto que también se establece que las personas que nacen bajo el signo de acuario son muy sociables, realmente altruistas, cabezotas y con un carácter fuerte. Eso sin pasar por alto que pueden llegar a ser consideradas frívolas, idealistas y sinceras. Como el resto de los signos del zodíaco, acuario está vinculado a una constelación que lleva su mismo nombre. La constelación acuario fue bautizada de este modo por los sumerios para honrar a una divinidad. Cuando acuario procede de acuarium, la noción se vincula al recipiente lleno de agua donde viven plantas y animales acuáticos. Por ejemplo, mi aboro tiene un acuario con peces de colores en su casa. Otra, en el acuario del zoológico hay dos tiburones. Y una más, no me gustan los acuarios, prefiero que los animales vivan en libertad. Los acuarios son transparentes para que las personas puedan observar su interior y, de este modo, apreciar las especies que viven en él. Por lo general, se busca reconstruir las condiciones naturales donde residen los animales para que puedan adaptarse. Al tratarse de un ecosistema dinámico, los acuarios requieren diversos cuidados y mucha atención. Numerosos son los acuarios que existen a lo largo de la geografía mundial. No obstante, entre todos esos destacan algunos, bien por su tamaño o por su espectacularidad. Exactamente entre los más relevantes, podemos hacer hincapié en los siguientes. Acuario de Georgia. Uno de los más grandes de todo el planeta es este que se sitúa en Atlanta. Cuenta con una capacidad de hasta 24 millones de litros de agua y en esta se pueden encontrar unas 100.000 criaturas. Acuario Churaumi Okinawa, que se ubica en el Parque Ocean Expo de Japón. Mantarrayas, ballenas y tiburones son algunas de las especies que se pueden ver en el mismo, dotado con 7,5 millones de litros. Acuario Turku Azo. Está catalogado como el mejor acuario de Turquía. Tiene 5 millones de litros y en el mismo viven hasta 10.000 criaturas marinas. Acuario de Dubai. Es uno de los considerados más espectaculares y sorprendentes de todo el mundo. Se ubica dentro del centro comercial de Dubai Mall y alberga en sus aguas hasta 33.000 criaturas. El Oceano Gráfico. En Valencia, España, es donde se sitúa este otro gran acuario que se caracteriza por tener 7 millones de litros de agua y hasta 45.000 especies diferentes. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estaréis aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. ¡Gracias!